Paola, ¿qué tal? Buenas tardes y también a los amigos televidentes. Estamos en la Dipol Sur número 2 porque se ha logrado capturar a una banda criminal denominada los Chukis Junior que se dedicaban a extorsionar empresarios. En este caso se ha logrado incluso dar con las cámaras de seguridad como uno de estos delincuentes que usaba, portaba una mascarilla para evitar ser identificado. Entra a una farmacia y le pide cupo al trabajador de este local. Pero para que nos dé más información sobre este caso nos encontramos con el comisario de urbanización Pachacamac, Villa de Salvador, el mayor Juan Carlos Flores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Coméntenos por favor, mayor, sobre la captura de esta banda criminal, en qué circunstancias. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Bueno, a raíz, como ya lo mencionó usted, de una extorsión a una librería, es en realidad personal policial que pasa por el lugar, tomó conocimiento del hecho, comunicó inmediatamente a la comisaría para poder darle el encuentro en la avenida. 200 millas con avenida Marilena Moyano, alrededor del Oval Oasis, para poder intervenirlo. Es que cuando lo están persiguiendo a la mototaxi, de la mototaxi arrojan el arma de fuego, logrando descender un efectivo para poder custodiar el arma y no sea llevada, no abortada por otra persona. Y también vemos lo profesional, es efectivo de poder cuadrarse ahí a cuidar el arma y aún así observar la intervención. En ese momento, el alférez que intervino en la mototaxi, luego con posterior apoyo de nosotros, se logró la captura de tres personas en ese momento, y luego se identificó a través del video donde le solicitan el dinero a la persona que está atendiendo la librería, a la cuarta persona, identificándolo. ¿Hace cuánto tiempo este local estaba haciendo blanco esos extorsionadores? Tomamos conocimiento que era la primera vez para nosotros, y para la gravedad que los señores se habían presentado, a solicitarle un dinero, ¿no? Para poder darle seguridad, indican ellos, ¿no? Cuando es todo lo contrario, obviamente, es una extorsión. ¿Se hizo la denuncia? ¿Ya había una denuncia también? Se hizo la denuncia en la fragancia delictiva, posterior a la captura. Y han sido puestos a disposición de la de Pinkley y en conocimiento del Ministerio Público. ¿Antecedentes de estos integrantes? Dos de ellos tienen un antecedente por robo de camioneta en el 2021, y el cabecilla, que es Brandon Young, Huaycachán y Polo, alias El Chucky, tiene por robo grabado. Bien, entonces, compañera, y estamos viendo incluso en la pantalla cómo ha sido este cobro de cupo en la zona de Villa El Salvador, pero por fin han sido capturados. Esperemos, esperemos que no vuelvan a salir a las calles estos delincuentes. Con esta información, regresamos a Estudios Centrales.